El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, por fin, pudo vender el avión presidencial que fue adquirido en la administración de Felipe Calderón y utilizado durante la de Enrique Peña Nieto. El comprador es el gobierno de Tayikistán, un país ubicado en Asia Central, que es una ex-república soviética, el cual pagó 92 millones de dólares, es decir, alrededor de 1.684 millones de pesos al gobierno mexicano. AMLO aseguró que con ese dinero se construirán dos hospitales, uno en Guerrero y otro en Oaxaca, que supuestamente estarán listos para septiembre de 2024. Pero no dice que, en realidad, su gobierno saldrá perdiendo con la operación. El costo original del avión en noviembre de 2012 fue de 300 millones de dólares y en 2019 el gobierno de AMLO lo valuó en 150 millones de dólares. Este 2023 la aeronave fue vendida en 92 millones de dólares. Pero la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, tiene un adeudo por su adquisición con banobras, que asciende a 100 millones de dólares. Es decir, el dinero obtenido por la venta del José María Morelos y Pavón no genera ganancias y ni siquiera sale tablas con banobras. Por ello, es una mentira que generará utilidades para poder construir hospitales. Además de intentar manipular cuando se dice que ya cumplió su promesa de campaña de vender el avión presidencial, López Obrador intentó justificar el precio de remate del aparato, señalando una falla de la que nunca se habló antes. Cada vez, cada día se depreciaba. Y tuvo también una falla de origen en la fabricación, que salió desde el primer avalúo y eso. Le bajó el precio. Durante cuatro años, AMLO intentó vender el avión presidencial sin éxito y, de hecho, supuestamente lo rifó en septiembre de 2020 a través de un sorteo de la Lotería Nacional. Sin embargo, todo fue una tomadura de pelo, pues el avión siguió en poder del gobierno federal, que lo donó a la Sedena. López Obrador llegó a ofrecer la aeronave a los presidentes estadounidenses Donald Trump y Joe Biden, pero ninguno se interesó. Además, le propuso a Biden intercambiar el avión por aeronaves de rescate, propuesta que también quedó en el aire. A mediados de 2022, el gobierno de Argentina fue señalado como posible comprador, pero la operación tampoco se concretó. En noviembre de 2022, AMLO anunció que el avión presidencial se entregaría a la nueva aerolínea del ejército, que lo tomaría en nombre de la extinta mexicana de aviación, lo que finalmente tampoco ocurrió. Desde la oposición y durante años, López Obrador prometió deshacerse del avión presidencial al considerarlo obscenamente lujoso. Ya como presidente, AMLO optó por trasladarse en vuelos comerciales, pero la decepción con su gobierno y los escándalos de corrupción de la 4T han provocado que los aplausos espontáneos que recibía se convirtieran en reclamos, volviendo incómodos los vuelos que tanto presumía. Para evitar quejas y reproches, López Obrador ya ha optado por volar en aeronaves de la Sedena. Hacia el final de su sexenio, AMLO logró deshacerse del avión presidencial, pero ya tampoco cuenta con el apoyo del pueblo.